Hay estrellas por doquier en este viaje en espiral. El caracol ha encontrado un rincón donde siempre llueve, la fuente de adobas. Castel de Cabra está al oriente de la comarca. Su torre, declarada Bien de Interés Cultural, es una obra medieval del siglo XIV. A sus pies se encuentra la Iglesia de la Asunción, conjunto de tradición gótica. En el barranco de la cañada hay que estar atentos. La naturaleza, prodigiosa como es, nos puede sorprender con visiones inesperadas de la fauna local. Hacia el norte, el terreno agrícola rodea al pueblo de Torre de las Arcas. Señalando al cielo se ve el campanario de la Iglesia de San Miguel. Su elaborada ornamentación mudéjar es su mayor valor. El castillo de Torre de las Arcas domina el valle del río Cabra desde el siglo XIV. ¡Suscríbete al canal!